En el 2005, hubo un congreso de mayoría opositor al PRI, que es donde entra Félix González Cáñez. Luego, en el 2011, que es cuando entra Roberto Borges Angulo, tampoco tuvo el PRI la mayoría que esperaba. En el 2016, entra Carlos Joaquín también con un congreso dividido, aunque sin mayoría, pero bueno, logra copar a diputados. Pero hay que entender que en la mitad del sexenio de Carlos Joaquín, la mayoría la obtuvo morena. No se podría esperar que en esta elección la mayoría no la obtenga morena. Se supone que la marca crece y ha crecido. O sea, por eso hice toda esta relatoría o crónica, ¿no? Se supone que morena ha crecido y yo lo que decía, que es lo que me decía don Tomás, que no, y lo que yo trato no es que me desmientan, sino que entendamos todos y sobre todo nuestro auditorio, ¿qué es lo que va a pasar si no hay una mayoría de morena? ¿Aún y cuando la candidata de Morena, o la gobernatura, se asegure y llegue y llegue además con una votación fuerte? Bueno, yo a lo que me refiero con Morena es a que ninguno de los candidatos que llegó, llegó con la mentalidad, el conocimiento y la filosofía de Morena. Y por eso, pero... Por la improvisación. ¿Pero qué va a suceder? Llegaron con un membrete nada más. ¿Qué va a suceder? Sí, sí, sí.